Aprovecha porque a partir de ya mismo puedes disfrutar de tus juegos favoritos con el online gratis Ya que no vas a necesitar la suscripción del Playstation Plus en todo este fin de semana Tanto hoy sábado como mañana domingo Y bueno mis darkren pues como bien han leído en el título y como ven en la miniatura guapísima Es que entonces vamos a poder disfrutar de cualquier juego multijugador online Ya sea tu juego favorito el FIFA 23, el GTA V o el Call of Duty Modern Warfare Y amigo tienes que aprovechar porque ahora mismo estamos en problemas Con estar desenterado la suscripción de Playstation Plus está complicada Porque ahora la prueba gratuita de 7 días para obtener el PS Plus Premium Ya no aparece en ningún lado, ni siquiera aparece en la consola, no aparece en la página web No aparece en ningún país Entonces no sabemos cuándo puede volver esa bendita prueba Que bueno pues últimamente también no es que haya sido la gran cosa Porque no nos dejaba compartir los juegos con nuestra cuenta principal Ni compartir tampoco el online Pero sí que nos dejaba probar juegos por 7 días Ya sea cualquier juego del catálogo del PS Plus Premium y el Extra Así que bueno chicos toca esperar a ver que decide Sony Me parece que voy a hacer otra llamadita para ver que es lo que me pueden decir los chicos de soporte técnico del Playstation Al menos aquí en España Y bueno chicos espero que aprovechen este fin de semana Porque no sabemos, como he dicho, cuándo va a volver la prueba de 7 días gratis Así que ya saben, hasta mañana domingo Tienen para jugar sus juegos online Nada más que decir, un buen agotazo en la cara de Leopoldo Espero que te haya gustado el vídeo Como siempre suscríbete si eres nuevo Y nos vemos en el próximo Chao, chao